Muy buenos días. La mesa del Senado ha decidido, cara a las siguientes semanas, avanzar en el plan de desescalada también aquí, en términos de actividad parlamentaria. Y por ello, en primer lugar, se ha levantado por completo la restricción que existía hasta ahora de celebración de reuniones de comisiones. Habían venido celebrándose algunas con carácter excepcional, pero ahora ya queda levantada esa restricción con carácter completo. Por lo tanto, va a haber comisiones, por supuesto, las ya anunciadas para esta misma semana. Esta semana comparecen el vicepresidente segundo, la vicepresidenta primera y la vicepresidenta tercera. Y la próxima semana comparece en comisión, el lunes 18, la vicepresidenta cuarta y el jueves y el viernes, respectivamente, la ministra de Exteriores, el ministro de Justicia y la ministra de Defensa. Y de ahí en adelante, el resto de los miembros del Gobierno, según van cerrando las respectivas mesas. Por lo tanto, las comisiones no tienen ya ninguna restricción en cuanto a su celebración. Sigue existiendo una restricción en cuanto al número de senadores y senadoras que acuden a esas comisiones para reducir al máximo el riesgo de contagio. También ahí, sin embargo, se aumenta muy ligeramente el número de senadores. Por parte de los grupos mayoritarios podrá haber, por cada uno de los grupos, cuatro senadores y dos senadores por parte de los grupos minoritarios. Y por aquellos grupos que incluyen distintos partidos políticos, siempre que hayan hecho peticiones concretas en la respectiva comparecencia, pueden acudir también. Todas estas reuniones, como saben, se realizan de forma que quede garantizada la distancia de dos metros entre los senadores y, por lo tanto, se cumplan las especificaciones que estamos siguiendo a rajatabla aquí en la Cámara Alta. Por lo que se refiere al pleno, la próxima semana habrá pleno de control al Gobierno con 22 preguntas, con la ausencia solamente de la vicepresidenta tercera y también del presidente, como saben, viene solamente en plenos alternos. Y después habrá dos interpelaciones, una interpelación del Partido Popular y una interpelación del Partido Nacionalista Vasco. A partir de estas cuestiones con carácter inmediato, tanto en la Junta de Portavoces como después en la Mesa, hemos valorado la oportunidad de un informe de los servicios de la Cámara, concretamente de los servicios de infraestructura de la Cámara, para ir viendo cómo se pueden aprovechar los distintos espacios posibles, tanto en las comisiones como en las comisiones como en el Pleno, para seguir aumentando gradualmente el número de senadoras que puedan acudir a estas reuniones. Ese aumento de senadores será gradual e irá asociado a las fases en las que se encuentre, en particular, la Comunidad de Madrid, que es donde se celebran las sesiones de esta Cámara. Eso significa que, por el momento, seguimos en una fase cero que dificulta tanto los viajes como el alojamiento de los senadores, pero vamos a intentar tener una hoja de ruta que nos permita ir acomodando la presencia y la participación de senadores de otras partes de España a plenos y a comisiones, de forma que no subsistan en su momento los problemas que ahora impiden, por alojamiento o por viajes, los desplazamientos de los senadores. Ha habido acuerdo total en este proceso gradual, acompasado con las fases en las que se encuentran cada uno de los territorios y, muy en particular, en la fase en la que se encuentre Madrid. Previsiblemente, desde la propia semana próxima, tendremos un servicio de interpretación de lengua de signos que acompañará a las sesiones de control. Es una iniciativa que planteó en su momento la presidenta del Senado y que va a llevarse a cabo, puesto que existe suficiente cobertura presupuestaria para tener este servicio que garantiza un mayor alcance, una mayor difusión de las sesiones de control del Senado. Y ha quedado acordado también, aunque esto sí que es a más largo plazo, que el año 2022, la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN tendrá lugar aquí en Madrid y será el Senado de España quien la acoja. Estos han sido los temas que hemos tenido ocasión de debatir esta mañana. El aumento del número de senadores será en función de la situación de las fases en la desescalada general, siempre con criterios de seguridad y manteniendo las restricciones que tenemos ahora mismo también. Muchas gracias. Cuando me digáis. Esta mañana la mesa ha acordado también recuperar dos plenos que no se habían podido celebrar porque se situaban en la primera fase de la pandemia del coronavirus y esos plenos tendrán lugar concretamente el día 30 de junio y 14 de julio. El pleno del 14 de julio tendrá un carácter extraordinario y así será acordado previamente, pero con ello recuperaríamos los plenos que no se han podido celebrar por razón de la pandemia. Gracias. Gracias.